Estamos en la semana de mayo y en el Día del Cine Argentino. Y en el Día del Cine Nacional, tal cual lo habíamos adelantado al comienzo del programa. Un día como hoy, 23 de mayo, la primera película argumental sobre la Revolución de Mayo precisamente, que nos da pie a este tipo de celebración. Quisiéramos hablar cosas lindas, palabras halaguenias sobre la realidad del cine nacional, pero bueno, lamentablemente no podemos manifestarlo así, porque sabemos que a través de esa delinca una situación bastante difícil. Para eso estamos en comunicación con Gastón Molayoli. ¿Cómo te va, Gastón? ¿Qué tal? ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? Buen día. Gracias, buen día. Buen día, Gastón. Bueno, sabemos, vos estás de programador, en lo que es el Centro Cultural Leonardo Fabio, de nuestra ciudad, con un espacio de cine, si se quiere, desde hace muchos años, que algunos llamamos independiente, otros alternativos, otros under, pero en definitiva, bueno, es el cine que es lo que queremos hacer alusión. ¿Cómo es la realidad de ustedes, por ejemplo, para que en sus grillas, para que en sus espacios puedan poner películas de cine argentino? ¿Les resulta difícil? ¿Es un impedimento debido al bajo costo que tienen las películas para generalmente acceder a los fomentos del Inca y, por ende, tan poca cantidad de películas de cine argentino independiente que tenemos? Sí, la situación del cine argentino hoy, a ver, no es mala si tu película fue protagonizada por Darin, básicamente. Fue dirigida por un cineasta que peche. Sobre todo, lo más importante es que tenga una cara conocida. Pero lo cierto es que el cine argentino, a pesar de que hubo un financiamiento muy importante en estos últimos años, sobre todo en esta última gestión del gobierno nacional, ha seguido produciendo una cantidad muy grande de películas. De hecho, Argentina debe ser uno de los diez países en el mundo que más películas nacionales, digamos, propias, produce. Sucede que por ahí los subsidios, digamos, y los procesos de realización de cada película suelen ser muy extensos, entonces todavía se reciben algunos coletazos. A veces una película tarda en, luego de recibir el subsidio, producirse y estrenarse, puede tardar cuatro o cinco años. O sea que todavía se siguen estrenando algunas películas de las gestiones anteriores del Inca. O sea, sucede eso, es común. Pero además lo que sucede es que hay como toda una industria que ya está más o menos en marcha, funciona, entonces siguen haciendo películas con o sin subsidios. Pero lo que tienen, independientemente de dónde surge dinero para realizar la película, lo que sucede es que no tienen pantallas. O sea, la realidad es esa. Hace muy poco hablaba con un colega de ustedes, una publicación local, en la que hablábamos acerca de, bueno, el hecho de que hay 900 pantallas en Argentina y que hace dos semanas más o menos, Los Vengadores salió con 700 copias. O sea, que copó 700 de las 900 pantallas que hay en Argentina. No es una cuestión en contra de esa película ni de las películas de Hollywood necesariamente. Algunas son muy buenas, pero hay una política cultural, digamos, que depende primeramente del Estado, del control del Estado que no se está realizando, digamos, porque si no... O sea, de otro modo esto no podría suceder. Pero nosotros vemos... Sí. No, no, discúlpame, justamente una reflexión acerca de eso es precisamente lo que puede estar ocurriendo ahora con el Bafisi, ¿no es cierto? El lugar que se le ha dado siempre el escenario de mayor pantalla para películas independientes de nuestro cine argentino y ahora la política es menos salas, menos películas, menos financiamiento, más ajuste. Sí, sí, eso sucedió también en el Festival de Mar del Plata, se redujeron varios días. Y concretamente lo que le pasa a las películas argentinas hoy es que en ese contexto de desregulación, de falta de control del Estado hacia las multipantallas, hacia los complejos que tienen varias salas, salen desesperados a buscar salas llamadas alternativas o como vos dijiste, bueno, independientes, son varios modos de nombrar lo mismo en realidad, porque parte del apoyo que reciben del Estado los obliga a estrenar en ciertas condiciones, estrenar en un mismo día, en cinco salas en todo el país, en varias provincias para cobrar un subsidio y demás. Entonces lo que nosotros vemos desde el Centro Cultural a aquí en Río Cuarto es que a medida que pasa el tiempo recibimos cada vez más pedidos de sala, o sea, gente distribuidora, sobre todo pequeña, que nos mandan el material, sobre todo de cine argentino, para que estrenemos. Lamentablemente nosotros no le podemos decir que sí a todos, porque estamos hablando de 80, 100 películas por año, pero bueno, eso para nosotros es angustiante, porque lo cierto sería que, lo ideal sería que existieran otras salas como la nuestra, que pudieran estrenar ese material, que puedan dar cabida a todo el material del cine argentino, y para eso están también los complejos multipantallas, o sea, existe una ley que se llama Cuota de Pantalla, que obliga a los complejos que tienen más de cuatro o cinco salas a estrenar una película argentina con cierta cantidad de estrenos, eso no nos está cumpliendo. Y por eso la situación, en cuanto a exhibición sobre todo, que es la parte que a nosotros nos toca ver, es desesperante. Claro. Hay mucha tela para cortar sobre el tema, seguramente, Gastón. Como siempre, se nos acaban los minutos del tiempo que tenemos ya para estar cerrando el programa, pero bueno, no quería dejar de agradecerte el contacto, la labor que estás realizando junto con otras colegas, para que Río Cuarto tenga un espacio de cine como el que tiene, en el Leonardo Fabio, y dejarte estos últimos segundos para que nos cuentes cómo es este ciclo denominado Mil Películas, que está por comenzar ahora en el Centro Cultural Fabio. Sí, es un ciclo que ya venimos desarrollando, en realidad desde la semana pasada y continúa por dos semanas más. Nos dimos cuenta desde que abrimos en noviembre de 2012, que hasta el abril de este año, ya proyectamos aproximadamente mil películas, y nos pareció una buena excusa para, bueno, para repasar algunas que ya pasamos y otras que nos quedamos con ganas de estrenar, porque, bueno, son anteriores a la fecha de inauguración del espacio. Así que estamos proyectando seis películas que forman parte del catálogo de una distribuidora, que para nosotros es de las más interesantes de Argentina, se llama Z-Films. Y vamos a estar con esas seis películas por dos semanas más. Y en relación al cine argentino, aprovecho porque me parece más pertinente invitar sobre todo a la audiencia a que se acerquen a ver esas, dado lo que veníamos hablando. De la primera quincena de junio vamos a estar con la quincena del documental argentino. Son cinco películas argentinas documentales muy distintos entre sí y muy buenos. Van a estar durante dos semanas, son, te decía, bueno, cinco películas argentinas que van a estar programadas dentro de esta quincena del documental argentino. Así que ojalá que puedan acercarse. Perfecto. Muchísimas gracias Gastón. Te renovamos el compromiso entonces como espectadores de seguir poder accediendo a este tipo de cinematografía nacional y esperemos, bueno, que se sigan multiplicando los espacios como el tuyo para que podamos tener la historia del cine argentino, se pueda seguir reflejando como lo viene haciendo desde hace más de un siglo. Muchas gracias Gastón. Muchas gracias por el contacto a ustedes. Gracias Gastón. Que tengas buena tarde.